Y yo caminé, las grandes montañas yo alcanzaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Yo llegaré, porque tú hablaste. Porque tú hablaste, porque tú hablaste. Yo llegaré, yo llegaré. Y yo venceré, las grandes montañas yo derribaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste. Porque tú hablaste, yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste. Porque tú hablaste, yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste. Porque tú hablaste, yo caminé.